Bueno, vamos a la parte musical, este que está aquí, Ricardo, Ricardo Álvarez, también un asñado en la fiesta de hoy, también, en el 43 aniversario. Ricardo, para quien no le conoce a Ricardo Álvarez, Ricardo es el creador de Tu Rey El Caíno. Con los mensajes positivos, Tu Rey El Caíno, que lo ven en Guapa, que lo ven en Guapa, en la mañana en el noticiario, por la mañana, con Armando Valentín, con Peire, con los muchachos. Puede, señor creador. Bueno, vamos a la parte musical. Bueno, mi gente, aquí está, lo que todo el mundo está esperando, este es el grupo de rock que está acabando en todo Puerto Rico, y es el grupo Mantarraya. Rio, seid un youtuber, por la mañana, con la mañana, con los muchachos. No entiendo este rey es y tus ojos soltan cero y aunque en mi camina no ve esa farsa que te viste, ese sueño que no es. No entiendo este rey es y tus ojos soltan cero y aunque en mi camina no ve esa farsa que te viste, ese sueño que te viste, ese sueño que te viste. No entiendo este rey es y tus ojos soltan cero y aunque en mi camina no ve esa farsa que te viste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!